De cara a mejorar los servicios que se prestan al interior de algunas áreas de esta administración municipal, se registran algunos cambios en cuanto al personal que se encuentra al frente de las mismas, entre ellas el Panteón Municipal, donde se cuenta con un nuevo funcionario que se encuentra al frente de este lugar, sustituyendo a Daribel Fuentes, que ahora se desempeña como encargado del rastro municipal, donde lo que se pretende es dar continuidad al proyecto que ya de por sí se venía desarrollando al interior de estos cementerios. Pues sí, recibimos la invitación del señor presidente, nos invita a integrarnos en esta área y lo hacemos con mucho gusto. Traemos más que nada la indicación de darle el mantenimiento a los panteones y tener la sensibilidad exacta con los dolientes que son los que en estos momentos requieren más apoyo y nuestro apoyo es darle los requerimientos y todo lo que tengan que hacer a la prontitud y de la mejor forma. ¿Al momento en qué se encuentra realizando? ¿Perdón? ¿Al momento en qué se encuentra realizando? Por el momento ahorita estamos haciendo lo que son cambios de propiedad, de personas que vienen que quieren cambiar sus títulos y obviamente damos los permisos para que puedan sepultar en diferentes panteones. ¿Se encuentra preparándose ya de toda la información de los panteones? Ya, estamos aprendiéndole, no es tan difícil, solamente es meterse y entender bien cómo está el tema, pero no, no es tan difícil. Por este motivo, el funcionario ya se encuentra recorriendo los diferentes panteones del municipio a fin de que haya una coordinación y control en cuanto al trabajo que se desarrolla a interior de estos lugares, pero además conociendo los logros y deficiencias para poder mejorar el servicio otorgado a la población. Todavía no, todavía no, por el momento llevamos siete recorridos, que son este, bueno, son seis, que es Choloteno, Choloco, Chinaulingo, obviamente aquí el municipal, Fresnillo, Aguateno, Ixtipan y posteriormente estaremos visitando a los otros, para enterarnos de quiénes son los que están ahí al frente y obviamente ponernos a la disposición también. ¿Hay alguna anomalía que se ha encontrado en estos momentos? Pues por el momento no, por el momento no, sí se han escuchado, han habido quejas de algunos propietarios de administraciones pasadas, pero hasta ahorita en el momento que yo llevo aquí, no me he encontrado con ninguno. ¿Cuál será el compromiso con la gente que visita estos lugares? Pues que se encuentren con un buen trato, obviamente con buen ingreso al panteón, que esté limpio, que esté ordenado y es este, igual, de esa misma forma los exhorto, ¿no? Para que los que tengan gente ahí, los que tengan a sus muertitos ahí, pues que acudan a darle limpieza a sus tumbas, ¿no? De nuestra parte lo estamos haciendo con el personal que el presidente nos permite trabajar con ellos, ellos son los que están ahorita haciéndolo, así es que pues también exhortamos a la ciudadanía para que lo vean. ¿Se cuenta con todos los aditamentos para poder cumplir esta tarea? Claro que sí, claro que sí, sí, y si nos falta algo solamente lo solicitamos y no dudan en mandarnos. Por ello, el funcionario reiteró el servicio que se le ha encomendado en esa área, exhortando a la población a acercarse a esta oficina para solicitar algún tipo de información o servicio que sea requerido, donde como siempre se mantendrá al pendiente para que todo marche en completo orden. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.